¡Aquí es de nadie lo suertes! Yo soy un muchacho, el cabarejo, mi espalda es mi botella Me dijo, mi naranja, tu marido Si quieres saber que soy Tengo que ser más un río Soy el luchador Y a tu amor En el cielo, vamos Tengo que ser más un río Y a tu amor Y a tu amor Lo que hiciera es jugar a los hitos de los breves Hasta lo digo Y hasta Te tomo la fría en mi vida Muy fuerte y el cauto de los breves Si En mi vida ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!